Los festejos por el 9 de julio en Mar del Plata fueron diferentes. Por un lado se hizo un rodaje de época en donde dos personajes hablaban sobre el futuro de la ciudad y luego esos mismos dos personajes aparecen en el presente para interactuar con un robot de realidad aumentada. Bueno, en este momento en el medio de la celebración del Día de la Independencia agregamos un show vinculado con Creativa Digital, con la industria del conocimiento que estamos impulsando en Mar del Plata, en el cual a través de lo que es la realidad aumentada, es decir, la superposición de imágenes digitales en imágenes reales, creamos un robot con diseñadores marplatenses que le cuenta a todos quienes nos visitan en este acto de qué se trata Mar del Plata Creativa Digital y la oportunidad que tiene el desarrollo tecnológico y el desarrollo de las industrias creativas para nuestra ciudad. Esto es algo muy innovador que desarrollaron artistas, diseñadores, tecnológicos, informáticos marplatenses y realmente es el primer caso en un acto de este tipo de la incorporación de la tecnología y la realidad aumentada para contar realmente de qué se trata de hacer tecnología y el impacto que tiene esto directamente mostrándolo de una forma innovadora. Se creó un robot que es un personaje muy simpático que puede sacarse fotos con todos los que nos visitan, todos los vecinos que nos visitan en este acto y esto lo que pretende es contar que ese robot fue desarrollado por especialistas en tecnología y diseñadores de la ciudad y realmente esta es una gran oportunidad para el empleo. Entonces, como en Mar del Plata, estamos trabajando para que nuestros jóvenes justamente aprendan tecnología, aprendan industrias creativas para poder diseñar este tipo de animaciones y poder diseñar software, realmente se nos ocurrió esto como una forma innovadora de contarlo y además de contarlo, mostrarlo en vivo cómo funciona. Entonces, bueno, los más pequeños, los más grandes realmente pudieron entender de qué se trata esto de la realidad aumentada, la relación entre la tecnología informática, el software y la industria audiovisual, porque acá participaron actores, diseñadores, animadores y especialistas en tecnología y además pueden entender la oportunidad que esto tiene para el futuro de la ciudad. Y nos pareció importante mostrarlo en este acto porque justamente ahí muestra dos cosas. Por un lado, la rememoración de la independencia y vinculamos el pasado con el presente y el futuro de Mar del Plata. Entonces, nos pareció una oportunidad realmente muy buena para contar esto de esta forma. Nosotros participamos concreta y específicamente en la primera parte, en la parte grabada, como decías muy bien vos, donde trabajamos en el Museo José Hernández, llevamos a los actores, hizo toda la realización ahí, todo pensando en cómo se iba a empalmar después con esta presentación en vivo. Pero fue simplemente una jornada de rodaje, se llevó adelante, sí tuvimos que tener muy en cuenta el tema de la indumentaria, el tema del maquillaje, por supuesto, queríamos que tenga un poquito de look-alike, como se le dice, de la época concretamente. Algo también de la escenografía se estuvo trabajando y se estuvo trabajando muchísimo sobre el frío, porque la verdad que fue una jornada difícil para el rodaje. Los chistes siempre son un tema complicado dentro de un guión, porque más allá de lo que se escribe después, cuando se lleva adelante, tiene que ser efectivamente gracioso y para eso tiene una segunda parte que tiene que ver con la coordinación con el director, con la mirada a cámara que se utilizó en algún momento, con los tiempos que se utilizan y con los gestos de los actores también. Hay que trabajar toda la parte actoral y teatral para poder después coordinarla con la parte de las cámaras. Hay mucho trabajo atrás de todo lo que uno ve como un simple chistecito. Por suerte teníamos muy, muy buenos actores. Se trabajó con muy poco tiempo, pero se los encontró rápido y ellos tomaron también la parte de la dirección teatral de una forma brillante y trabajaron con nosotros toda esta parte que tiene que ver justamente con combinar los chistes con el director o con la parte cinematográfica para poder llevarlo adelante y que no pierda el virtuosismo que tenía el guión desde un primer momento. Para lograr que estos dos personajes pudieran interactuar con el robot, se trabajó sobre una tecnología llamada Tricaster. La idea un poco era poder crear un puente entre el pasado y el presente contando un poco el futuro y para eso se nos ocurrió armar una película que empezaba con plenos, con distintas situaciones en video clásicas y después sacar a los actores y ponerlos en un escenario. Para eso que hicimos, creamos el personaje virtual, es un personaje en 3D totalmente pre-creado en un entorno que se llama Lightwave 3D, que es un entorno de animación. En ese entorno se armó cada uno de los movimientos y las posiciones del robot y después se crearon tres capas diferentes, que fue por ahí una de las cosas, de los desafíos más grandes. La primera era la sombra que debía producirse en el escenario, la segunda era el hueco por donde sale y entra el robot, que tenía que tener la misma perspectiva del escenario y la tercera, que era el desafío interesante, era el robot en sí. Por suerte teníamos dos actores que conocían muy bien lo que tenían que hacer y generaban todo el efecto gracias a la interacción con un personaje virtual, porque lo que yo siempre digo, entender que en Jurassic Park el actor está trabajando con nada y después tiene que tener terror, pero él no está viendo el dinosaurio. Lo mismo tiene que pasar con los actores, que a través de los anteojos la realidad aumentada les permite ver el robot, pero el resto de la gente en el escenario no lo ve, pero en la composición de la pantalla sí, había que trabajar con toda esa situación, esa sutileza y fue un lindo desafío. La segunda parte, que era bastante interesante, era que la gente, junto con los actores y con el personaje virtual, pudieran sacarse una foto en distintas posiciones. Queríamos que el robot fuera descontracturado, alegre, hiciera distintas poses, la gente lo copiara, capturar eso y subirlo a las redes. Así que se armó otro setup, segundo setup, se cambiaron todos los equipos de vereda, que con todas las calles cortadas no era fácil. Se volvió a construir completo el set, preparar los equipos, todo, y generar durante todo el tiempo, con la fila de gente, todas las fotos. Así que dos desafíos, no uno. Muy contento, una experiencia agotador. Poco tiempo, así que sin dormir. Ahora que dormiremos si recuperemos la conciencia, disfrutaremos el proceso, pero lindo. Es un orgullo. Nunca se ve hecho realidad aumentada en la Argentina y mucho menos en un espectáculo en vivo. Se ve hecho en espacios controlados, dentro de estudios. Esto se hizo en un show en la calle. Uno de los shows más interesantes que se había visto fue para el Bicentenario del 25 de mayo, proyección sobre el Congreso Argentino. Nosotros en Mar del Plata, con orgullo, hicimos realidad aumentada en vivo en el acto del 9 de julio. Así que pudimos vincular el pasado y el presente.